Tenemos noticias de última hora, el principal aeropuerto de México está paralizado por un apagón, le hablo del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Esto ha generado un caos en el transporte aéreo de esa región del país, casi 100 vuelos se han visto afectados, 30 por lo pronto, 30 vuelos hacia la capital mexicana se han suspendido y más de 20 que partirían de la terminal se han cancelado ya. El problema es tal que no hay luz que ilumine las pistas, entonces no hay actividad. Todo parece que fue generado por un transformador que se sobrecalentó y es posible que todo vuelva a la normalidad a las 2 de la mañana, hora del centro de México, lo tendremos informado. Tenemos más noticias, no se vayan.